Hola chicas, ¿cómo están? Este es un video súper pedido. El otro día presenté en un tutorial unas brochas nuevas y les estaba probando y todo. Me dijeron que tal están y pues les dije, ¿saben qué? Voy a hacerles el review. Ahí mismo les contesté en los comentarios que iba a hacerles el review. Usualmente no hago muchos reviews, pero cuando la gente me los pide, pues los hago. Y en este caso también les traigo un sorteo, así quedarse hasta el final. Y bueno, me contactaron de Diva Beauty, que es una compañía que hace brochas. Y me enamoré. Yo las había visto y les traía el ojo encima. Porque las de Sigma, que son como rose gold o color cobre, la verdad es que están súper caras. Y yo sé por experiencia ya que hay brochas comparables con Sigma y que no están tan caras como Sigma. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Entonces, yo ando buscando un set parecido, pero en realidad en Ebay no encuentro un set que esté parecido. Que tenga ciertas brochas que están aquí, que les voy a enseñar, que son muy especiales. Y el color, señores. El color. ¿Son o no son una hermosura esas brochas? Son color oro rosa. ¿Qué más podemos pedir? Las que nos encanta el maquillaje y los accesorios y todo ese rollo decimos, oro rosa, brochas. Amor. Entonces dije, claro que sí quiero y claro que quiero hacer un sorteo para mis suscriptores, claro. Y cuando las vi en persona, dije, wow. Cuando las vi en persona, dije, me va a dar, me va a dar. Wow. Están increíbles. Dije, pero las voy a probar porque luego ya es, te dan gato por liebre, están muy bonitas las brochas, pero tiran 82 mil pelos. Dije, bueno, no. Vamos a ver, probarlas. No voy a emocionar mucho. Les voy a mencionar cómo vienen distribuidos los sets. Porque son 14 brochas en total que ellos venden. Es todo lo que venden. Ellos no venden maquillaje, no venden nada hasta el momento. Venden solo estas brochas. ¿Ok? Hay un kit que se llama el Buffer Kit, que es como para base. Todo esto es como para bases, correctores, perfilado. Es de rostro. ¿Ok? Y son una redondita, bastante densa. Y está esta que tiene el corte recto angular. Está la que tiene el corte angular, pero es redondita como para difuminar más. Y está la típica F80 de Sigma. Así le voy a poner, porque es la típica F80. Son súper, súper similares. Les voy a mostrar una junto a la otra. ¿Dónde está? No sé, F80. Aquí está una. Que está bastante nueva. La pedí hace poco tiempo. O sea, no la he usado. Y es muy, muy parecida. Muy parecida. Las férulas son casi exactamente iguales. El material, el tamaño, es casi igual. Esta dice DB, de Diva Brushes. Y ahí tiene el nombre de la brocha. Y dice B04, los números, ¿no? Y aquí tiene escrito y dice Diva Beauty. Se me hace súper bien construida. No le veo diferencia a la construcción de la Sigma y a la construcción de estas brochas. En nada. Aparte, las letras son holográficas, miren. De colores. Están increíbles. Estas brochas vienen en este set, como les decía, que es de rostro. Hay otro set que es el de ojos. Son tres pinceles. Son tres pinceles. Y son estos. ¿Ok? Son uno parecido, muy parecido al 217 de MAC. De este tipo. Que es plano. Vean cómo está de ladito, planito. Y es más ancho. Y como que se desvanece. Está uno de difuminar. Que es más o menos como el 224, más o menos. De MAC. Es un poquito más angostito. Pero es perfecto para difuminar. Y está este, que es como el 239. Que es el típico plano para aplicar sombra en el párpado. Los tres funcionan excelentemente bien. Perfectamente bien. Estos son como de pelo de cabra. Porque son pelo blanco. Y es pelo natural. En este caso. Y está el set de rostro. Que es como de precisión. Que es este. Ahí les va. El redondito pequeño. El angular redondo. El angular así como el corte bien recto. Y este que es recto. Este está perfecto como para imperfecciones. Cuando tienes un granito. Te pones un poquito de corrector. Y le pegas. Y lo dejas para eso nomás. Está excelente. Porque luego ya ven que el acné. Ustedes saben. Se puede infectar. Entonces un granito. Para imperfecciones. Está pero de lujo. Y este lo usé. En este tutorial que vieron. De este look. Lo utilicé para corrector debajo. Casi súper preciso. Porque estaba haciendo como esta línea. Ya con la sombra puesta. Entonces súper preciso. Este también me encanta. Como para esa área. O para lo que es el párpado. Para debajo de la ceja. Todo aplica mucho, mucho sombra. Y este también sirve para corrector. O incluso para difuminar. Lo que tú quieras. Pero bueno. Esas son esas cuatro. Y hay un set. El set de estas. De esas cuatro. Cuesta 40 dólares. O sea son 10 dólares por brocha. No está nada malo. Una brocha. Por ejemplo la F80 sola. De Sigma. Cuesta 24 dólares. Y en realidad es lo mismo que esto. Y en realidad es lo mismo que esto. Ya la usé muchas veces. Etcétera. De hecho ya fui a maquillar y la utilicé. Funciona perfectamente bien. Se limpian igual. Tensidad. Tensidad. Todo es igual. Peso. Todo. Yo lo veo exactamente igual. Y estas cuatro. Y estas cuatro. Están por separado completamente. Son el set de ojos básico. Que se llama. 17 dólares. 17 dólares por estas brochas. Es como tres y feria por cada brocha. Y tres y feria. No. Cinco y feria por cada brocha. Y el de Contour que en mi opinión es el más único de todos los sets. Es el más increíble porque no he visto ninguna compañía que salga con este tipo de brochas en económico. Vi unas de Zoeva pero están caras. Vean que chulada de Ida Brush. Como el de Nars. Es sintético. Sú. Pér. Sua. Ve. Súper denso. Ya me vieron utilizarlo en el primer look de navidad de este año. Que como hice el perfilado súper rápido. Yo lo que hago es que hago una línea de volada. Y luego jalo hacia abajo. Y ya que difumino todo así. Sin utilizar más producto. Difumino esa lineacita de arriba. Y ya lo vieron ahí. No puedo decirles más. Porque ya lo vieron en acción. Sin cortes. ¿Ok? Excelente. Perfilar nariz. Tres pasos. Y estos otros dos. Este es el típico 109 de MAC. Ese no me ha tirado pelo. El 109 de MAC tira pelo como perro en otoño. Ni sé si tiran pelo en otoño. Los perros en otoño. Pero se me figuró que así era. Distribuye los... El rubor te lo puedes aplicar. Si tienes una cara chiquita. Con las facciones pequeñas. Este te puede decir de rubor. O el perfilado también. Puedes utilizarlo para iluminar. Súper concentrado. Si te gusta el super highlighter. Es súper versátil esta brocha. Pero esta es súper única. Creo que Sigma tampoco... El Sigma no tiene este tipo de brocha más que en natural. Y esta es sintética. Y es la contour. Se supone que es para perfilar también. Todo esto se supone que es como para esculpir las facciones. Este set. Este set cuesta 30 dólares. 10 dólares por estas brochas. Cada una... Súper bien. El... El acabado sigue puntiagudito. Está suave. Ahorita la acabo de limpiar. Porque la usé en el tutorial. Y está humedita. Porque la limpié con el limpiador de alcohol. Pero es puntiagudita. Y va perfecto en esta hora. En esta zona. Ahora. ¿Se acuerdan de mi Real Techniques que les dije? Tantas maravillas de él. Ok. Eso es súper parecido. Es un poquito más grande. Pero me va perfecto para la zona de abajo del ojo aún. Aunque sea más grande que esta. Va perfecto para la zona de las mejillas. Va perfecto para el perfilado de donde quieras. Está increíble. El largo de las brochas se me hace súper profesional. Son brochas largas. No son brochas pequeñitas. Esa es un poquito más chaparra. Pero por su naturaleza. Que lo que le vas a hacer. Está perfecta el largo. Más larga parecería como de pintor. No he visto yo. Unas. Más bonitas. De este tipo de brochas. La verdad es que las he utilizado muchísimo. Yo las tengo aparte. Las tengo. Cosa aparte. Así como para display. De hecho las han visto en algunos videos. En la parte de atrás de mi. De mi background. Las tengo desplegadas. Así ellas solas. Así como que tienen su suite presidencial. Y en el resto de mi. De mi. De mi. Cosa esta de brochas. Es que las tengo. Tengo las demás. Estas las tengo en display. Porque son preciosas. Y son súper útiles. Y la calidad es. Inmejorable. No estamos hablando de que nomás están bonitas. O nomás son útiles. Son las dos cosas. Y la calidad es preciosa. Entonces. Que les puedo decir. Cien. Les doy a estas brochas. De uno a cien. Cien. Porque no me han tirado de un pelo. Porque son súper útiles. Porque están económicas. En fin. Muy recomendadas. Me pidieron el review. Se los traje. Y le pedí al proveedor. Y le dije. Oiga sabe que. Es que onda. Les voy a. Que onda con mis sustrutoras. Que se va a caer o que. Con mis sustrutoras. Y está bien. Vamos a hacer un giveaway. Que te parece. Si te suscribes a mi canal. Como requisito. Le das like. A Diva Beauty. En Facebook. Y me dejas un comentario. Un comentario. Que diga. Un propósito de año nuevo. Te parece. Ya que estamos en estas fechas. De que el año nuevo. Y todo ese rollo. Te parece. Un propósito de año nuevo. Like en Facebook. A Diva Beauty. Like me. En Facebook también. Obviamente. Y suscríbete a mi canal. Aquí en YouTube. Te parece muy bien. A mi también. Les voy a anunciar. La ganadora. En dos semanas. A partir. De que ponga este video. Y la voy a anunciar. En Facebook. Así que. Esténse pendientes. Si sale una ganadora. En Facebook. Y en 48 horas. No me. No me contesta. O no me contacta. Con la información. Que voy a poner ahí. Vamos a sacar otra ganadora. Y así sucesivamente. Porque la cosa es. Estar pendientes. Y ustedes saben. Interactuar aquí. Chicos. Espero que les haya servido. Que les haya sido útil. Que les haya guiado. Cuando vieron las brochas. Y les gustaron. Que tal sirven. Todas las probé ya. Y son excelentes. No les piden nada. A marcas muchísimo. Muchísimo. Más caras. Así es que. Gracias por verme. Y nos vemos en la próxima. Bye. Más caras. Más caras estado disponible.